Bebé DING Bebé DING Bebé DING Humpty Dumpty ¿Qué es esto? ¡Es un huevo! ¡Un huevo volado! ¡Descubramos qué es este huevo! ¡Un huevo blanco y brillante! ¡Descubramos de dónde ha venido! ¡Oh sí, oh sí, yo sé lo que es! ¡Oh sí, oh sí, es de una gallina! ¡Oh no, oh no, tengamos cuidado! ¡Oh no, oh no, ya se rompió! ¡Oh no, oh no, ya se rompió! ¡Oh no, oh no, ya se rompió! ¡Ajá! ¡Debe ser Janty-Danty! Janty-Danty de un muro, Janty-Danty se cayó. Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Janty otra vez. ¡Oh sí, oh sí, yo sé lo que es! ¡Oh sí, oh sí, es Janty-Danty! ¡Oh no, oh no, tengamos cuidado! ¡Oh no, oh no, ya se rompió! Janty-Danty de un muro, Janty-Danty se cayó. Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Janty otra vez. ¡Oh no, regresa Janty-Danty! Janty-Danty de un muro, Janty-Danty se cayó. Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Janty otra vez. ¡Oh sí, oh sí, era un ave! ¡Oh sí, oh sí, debe ir a su hogar! ¡Oh sí, oh sí, salvamos a la ave! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué lindo es! ¡Sí! ¡Lluvia, lluvia! ¡Vete ya! ¡Es un día soleado! ¡Vayamos a jugar al parque! ¿Por qué no jugamos en el jardín? ¡Quiero jugar con mi balón! ¡A jugar! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Brody, Brody, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Bora, Bora, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Bebé, bebé fin quiere jugar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Lluvia, 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 vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día más Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es ¡Sí! 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 Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! ¡De puntito! ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Ahora juguemos con el tren! ¡Chu-chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya, paremos ya De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya Sí, papá Bebé, bebé ¿Dónde estás? Hmm Bebecito Sí, papá Comes dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé ¿Dónde estás? Hmm Bebecito Sí, mamá Comes galletas No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé ¿Dónde estás? Hmm Bebecito Sí, papá Comes helado No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé Bebé ¿Dónde estás? Hmm Bebecito Sí, mamá Comes chocolates No, mamá No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Salud 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 Mamá Papá ¿Qué están haciendo? Papá Pa, ma, ma Morto Bebé en algo Algo Yes, yes è itu Están mintiendo Yes, 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 yes Abran su boca ¡Nunca mientan! La granja de Pepito Cuac, cuac aquí, cuac, cuac allá Oink, oink aquí, oink, oink allá Aquí y allá Aquí y allá Ia, ia, ió En la granja de Pepito Ia, ia, ió Hay unos cuacos que hacen cuac Ia, ia, ió Con un cuac aquí y un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, cuac en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, ió En la granja de Pepito Ia, ia, ió Hay unos cerdos que hacen oink Ia, ia, ió Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Oink aquí, oink allá, oink aquí en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, ió Ve, ve aquí Ve, ve allá Mu, mu aquí Mu, mu allá Aquí y allá Aquí y allá Ia, 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 ió En la granja de Pepito Ia, ia, ió Hay unas ovejas que hacen ve Ia, ia, ió Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Ve aquí, ve allá Ve en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, ió En la granja de Pepito Ia, ia, ió Hay unas vacas que hacen mu Ia, ia, ió Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí y mu allá Mu en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, ió Una vez más En la granja de Pepito Ia, ia, ió Hay un tíboron bebé Que hace du, ru, du Ia, ia, ió Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Con un mu aquí y un mu allá Y un du, ru, du aquí y un du, ru, du allá Du aquí y tú allá Du, ru, du en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, ió Cabeza, hombros, rodillas, pies Aprendamos nuestros cuerpos Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Cabeza, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve Cabeza, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, 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 dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, 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 es tu turno Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Ops! Lo siento ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno Trabajando ¿Dónde está papi? Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Niños, vengan aquí ¡Quiero jugar con papi! Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Papi está ocupado Es importante no molestarlo cuando está trabajando ¡Entendido! Entendido Mami, ¿dónde estás? Trabajando, trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Niños, vengan aquí Oh, quiero jugar con mami Trabajando, trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Es importante no molestarla cuando está trabajando Estoy aburrido Bueno, vayamos afuera a jugar ¡Sí! Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado ¡Gracias, niños! Trabajando, trabajando Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Buen trabajo, niños ¡Sí! ¡Terminé! Terminé 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora juguemos Ahora juguemos ¡Gracias por esperar, niños! Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mami Mueve 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 Y para ¡Guau! Quiero jugar ¿Dónde está Papi Dedo? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está mami dedo? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está hermano dedo? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está hermana dedo? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Qué divertido! Pero, ¿dónde está bebé dedo? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, mami dedo, hermano dedo, hermana dedo y... Bebé dedo, somos la familia dedo Mueve, 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 mueve tus deditos Mueve, 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 mueve Y para Diez en la cama Es hora de dormir, niños No, no tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! ¡Había nueve en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! ¡Había siete en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó Buenas noches ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Buenas noches! ¡Dos! ¡Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! Cinco monitos saltando en la cama Hola, habla doctora Mami Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama ¡Oh! No más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananas Abuelito mono bananas Abuelito mono bananas ¡Abuelito! Cuatro monitos saltando en la cama ¡Uno! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananas Abuelita mono bananas Abuelita mono bananas ¡Abuelita! Tres monitos saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananas Papi mono bananas Papi mono bananas Papi mono Papi mono Hola, doctora mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono bananas Mami mono bananas Mami mono bananas Mami mono Un monito saltando en la cama ¡Hey! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papi mono Papi mono Papi mono Y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe mono bananas Bebe mono bananas Bebe mono bananas Bebe mono bananas Bebe mono La 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 ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¿Tú has visto una colita? La cola de cerdo. ¿Tú has visto una colita? Corta y risadita. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una cebra. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un canguro. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un pavo real. No, 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 no. Esas colas no son. Corta y risadita. Sí, esa es la cola del cerdo. Oh, sí, 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 sí. Esa cola es de cerdo. ¿Tú has visto una colita? La cola de tiburón. ¿Tú has visto una colita? Amarilla y curva. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una raya. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una tortuga. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una langosta. Oh, no, 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 no. Esas colas no son. Amarilla y curva. Sí, esa es la cola de tiburón. ¡Tiburón! Oh, sí, 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 sí. Esa cola es de tiburón. ¡Tiburón bebé duru-durú! ¡Tiburón bebé duru-durú! ¡Tiburón bebé duru-durú! ¡Bebé! Tú has visto una colita, la cola de T-Rex. Tú has visto una colita gigante y roja. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un anquilosaurio. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un estegosaurio. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un elasmosaurio. Oh, no, 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 no. Esas colas no son gigante y roja. ¡Sí, esa es la cola de T-Rex! Oh, sí, 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 sí. Esa cola es de T-Rex. Oh, sí, 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 sí. Encontramos todas las colas. Insy, Insy Araña Insy, 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 Insy Y se la llevó Y salió el sol Y secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy ¡Sí! Incy Wincy Araña Subió por el drenaje Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy ¡Sí! Incy Wincy Araña Subió por el drenaje Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy 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 ¡Sí! Incy Wincy Araña Subió por el drenaje Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia Y secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy Incy Wincy ¡Sí! El puente de Londres Va a caer El puente de Londres Va a caer Va a caer Va a caer El puente de Londres Va a caer Mi bella dama Construyamos uno a uno Con madera y plastilina Construyamos uno a uno Mi bella dama El puente de Londres Va a caer Va a caer Va a caer El puente de Londres Va a caer Mi bella dama Cae, 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 cae Susurra, el puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Construyamos uno a uno con madera y plastilina Construyamos uno a uno, mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Pa, 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 pa Cae, 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 cae El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Construyamos uno a uno con madera y plastilina Construyamos uno a uno, mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Pa, 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 pa ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Más fuerte! El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Pa, 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 pa ¡Cae! 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 ¡Cae Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad. Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. Las señales del bus van bling, 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 bling. Las señales del bus van bling, 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 bl Por toda la ciudad ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad El motor del bus hace rum 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 El motor del bus hace rum 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 Por toda la ciudad El freno del bus hace ñic 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 El freno del bus hace ñic ñic Por toda la ciudad María tenía un corderito María tenía un corderito Que era blanco como la nieve Y a donde sea que María fuera Él iba también Bebé fin Bebé fin tiene un juguete Tiburón Bebé Bebé fin Tiene un juguete Y dice Du 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 duu Y a donde sea que bebé fin va Bebé fin va Bebé fin va Bebé fin va Donde sea que bebé fin va ñam 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 Y cuando sea que bebé fin come Bebé fin come Bebé fin come Bebé fin come Cuando sea que bebé fin come Tiburón Bebé come también Tan bien A bebé fin le gusta cantar Me gusta cantar A bebé fin le gusta cantar Du 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 duuuu Y cuando sea que bebé fin canta Bebé fin canta Bebé fin, canta Cuando sea que bebé fin canta Tiburón bebé canta también Tiburón bebé Bebé fin se pilla sus dientes, sus dientitos, sus dientitos. Bebé fin se pilla sus dientes brillantes. Y cuando sea que bebé fin se pilla los dientitos, los dientitos. Cuando sea que bebé fin lo se pilla el tiburón, bebé lo hace también. Bebé fin tiene un juguete, tiburón, bebé. Bebé fin tiene un juguete y dice turu, turu, turu. Y a donde sea que bebé fin va, bebé fin va, bebé fin va. Donde sea que bebé fin va, tiburón, bebé va también. Son los mejores amigos. El buggy de la selva Selva dentro donde nadie va, hay un gran gorila que lavando está. Con un chiqui aquí, con un chacallá, muy limpito le va a quedar. Bumbari bum bum, buggy buggy bu. Bumbari bum bum, buggy buggy bu. Bumbari bum bum, buggy buggy bu. Bumbari bum bum, 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 buggy bu. Muy limpito le va a quedar. Bumbari bum bum, buggy bu. 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 Pero que la mando está con un chiquiaki, con un chacayá, muy limpito le va a quedar. Bumbari bum bum boogie boogie bu, bumbari bum bum boogie boogie bu, bumbari bum bum boogie boogie bu, muy limpito le va a quedar. Selva adentro donde nadie va, hay un elefante que la mando está, con un chiquiaki, con un chacayá, muy limpito le va a quedar. Bumbari bum bum boogie boogie bu, 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 muy limpito le va a quedar. ¡Eso fue muy divertido! Si estás feliz Este es un león. Estás feliz, estás feliz. Sí, lo estoy. Sí, lo estoy. Te sientes feliz. Te sientes feliz. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si estás muy feliz, sonríe. Si estás muy feliz, ríe fuerte. Si estás muy feliz, tú puedes aplaudir. Si estás muy feliz, cópiame. Si estás muy feliz, sonríe. Si estás muy feliz, ríe fuerte. Si estás muy feliz, tú puedes aplaudir. Si estás muy feliz, cópiame. ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? Sí, lo estoy. Sí, lo estoy. ¿Te sientes sorprendido? ¿Te sientes sorprendido? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si estás sorprendido, haz así. Si estás sorprendido, di así. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Si estás sorprendido, levanta tus manos. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Si estás sorprendido, cópiame. ¡Oh, cielos! Si estás sorprendido, cópiame. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Si estás sorprendido, levanta tus manos. ¡Oh! Si estás sorprendido, cópiame. ¡Oh, cielos! ¡Así es como nos vestimos! Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera, la playera, la playera, la playera. Así nos ponemos la playera por el gran agujero. La playera, la playera por el gran agujero. Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts. Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros. Los shorts, los shorts por los dos agujeros. Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines. Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba. Los calcetines, los calcetines, hacia arriba. Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero. Así elegimos el sombrero, este o ese. A elegir, a elegir, ¿cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos. Así nos ponemos los zapatos, así, así, así. Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos. Vamos a usar las gafas de sol, gafas de sol, gafas de sol, gafas de sol. A proteger los ojos. Ya estamos todos vestidos. ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! No tengas miedo, Brody. ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Ja ja ja! Está bien, Brody. Mira esto. Había una vez, un niño que le temía al agua. ¿Como yo? Ja ja ja. ¡Sí! Justo como tú, Brody. Pero logró superar su miedo. Y al final, se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Sí! Al alta mar voy yo. ¡Aún! En mi gran barco pirata. ¡Soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas, pero yo puedo mantener el barco a flote. ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo. ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Ja! 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 Al alta mar voy yo. ¡Aún! Con mi valiente compañero. ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Ja! Busquemos oro brillante con mi mapa del tesoro será mío. ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Cantemos esta canción y todos canten conmigo! ¡Ja! ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Ja! 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 Soy pirata, pirata, soy pirata, pirata La canción del gato Yo soy un gato, pelirrojo, y mis ojitos son marrones Yo soy un gato, pelirrojo, quieres darme una caricia Gusto en conocerte gatito Es un gatito, pelirrojo, miau, 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 gato Gatito, pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito, pelirrojo, miau, 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 gato Gatito, pelirrojo, miau, 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 miau Es un gato, pelirrojo, y sus ojitos son marrones Es un gato, pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato, pelirrojo, y mis ojitos son marrones Yo soy un gato, pelirrojo, quieres darme una caricia Seamos amigos Es un gatito, pelirrojo, miau, 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 gato Gatito, pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito, pelirrojo, miau, 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 gato Gatito, pelirrojo, miau, 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 miau Uno gatito pelirrojo con ojos marrones Uno gatito pelirrojo vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo ¡Gato! Gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo Miau, 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 gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau